Y bueno, en ese mismo sentido, Isabela, nosotros revisamos el programa que subió al Cerver, el programa público, y efectivamente hay temas, y en eso queríamos referirnos también, todos estos temas bien importantes, y sobre todo para nuestro programa Aini, es bien importante lo que tiene que ver con la defensa territorial y la defensa frente a los extractivismos. ¿Cómo usted, cierto, en este espacio, piensa también impulsar, resguardar, cierto, que la defensa de nuestros territorios frente a los extractivismos esté presente en la Constitución, o de qué forma puede estar presente para velar frente a ello y a todo lo que ha sucedido, sobre todo con el agua en nuestros territorios en el norte grande? Ya. ¿Cómo vamos a proteger el territorio entonces frente al agua, el medio ambiente? Creo que primero, como dije anteriormente, reconocimiento como pueblo, derecho a la autodeterminación, donde nosotros decidamos cómo relacionarnos con el medio ambiente, cómo vamos a relacionarnos con la Pachamama propiamente tal. Y desde ahí, cierto, el Estado, o el modelo actual del país, el modelo económico, es extractivista. Y esto va en contraposición a nuestra cosmovisión, a nuestra relación que nosotros tenemos como pueblo con el medio ambiente, con el agua, con los elementos de la naturaleza. Y desde ahí, claramente, este modelo siento yo que no es pertinente. Tenemos que buscar un modelo que proteja el medio ambiente, ya, un modelo que resguarde el territorio, ya, y desde esa mirada sentimos que este modelo neoliberal, cierto, extractivista, tiene que, no sé si decirlo, desaparecer del todo, porque igual hay cosas que también pueden ser positivas. En cuanto a las libertades, tal vez, tal vez, tal vez, porque igual hay que señalar que el pueblo Aymara, cierto, generalmente es, se podría decir, somos independientes, ejercemos el comercio, entre otras cosas. No, no somos dependientes del Estado, y tampoco, por lo que yo he vivido, cierto, dentro de mi espacio de acá, de las comunas, son pueblos, somos personas esforzadas, y salimos adelante, cierto, sin depender de la ayuda del Estado, bien, de, si bien trabajamos para un privado, tal vez, luego nos independizamos. Entonces, hay cosas que también hay que rescatar, pero también, en cuanto al extractivismo, claramente hay que eliminar, creo yo, porque no, 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 no coincide con mi, con mis principios de que siga este modelo. Por lo tanto, hay que cambiarlo, y buscar el resguardo, entonces, de, de la madre tierra, del agua, el agua, establecerlo como un derecho humano, no solo de las personas, sino también de la madre tierra, ya, eh, es un bien, cierto, un bien público, pero hoy, actualmente, está mercantilizado, entonces, eso se contrapone con nuestra, con nuestra cosmovisión. Ya, 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 y, igual, señalar de que, eh, ¿cómo podemos proteger? Tenemos que buscar esos reconocimientos esenciales como pueblo, autodeterminación, medio ambiente, eh, como un derecho, eh, se podría decir a la Pachamama o a la madre tierra como un sujeto de derecho, donde todos y todas podamos proteger y convivir en armonía con el, con, con el medio ambiente. Se ha planteado que una de las, que es un tema de la constituyente, que es la, el tema de las consultas indígenas, porque hay, hay, no va, la constitución no va a regular todo, sino que va a dejar temas para que el legislador legisle, lo regule. No obstante, hay temas que son sensibles para los pueblos originarios. ¿Usted considera necesario que aún a pesar de que se discuta vía, el constituyente discuta esos temas, igual haga la consulta respecto de estos temas sensibles, como territorio libre de determinación, agua, subsuelo? Claramente creo que es necesario, con mayor razón si este proceso, cierto, eh, en relación a la, a los escaños reservados se realizó sin una consulta indígena, cierto, no se tomó en cuenta como nosotros los pueblos originarios queríamos participar respecto de este proceso convencional, cierto, y si ahora, cierto, ya están los escaños reservados, ya estamos los constituyentes, y efectivamente creo que es necesario que se realice la consulta indígena en estos temas tan importantes como, como la, lo señalaba la Cuyaya Consuelo, territorio, consulta indígena vinculante propiamente tal regulada en la constitución, eh, pueblo, cierto, autodeterminación, entre otras materias que son relevantes. Como dije anteriormente, mi compromiso está en que nosotros, cierto, o bien, yo como, como constituyente del pueblo Aymara, es, eh, estoy comprometida con el, con el, con el, con mi gente, de trabajar territorialmente, ya, y de que estas temáticas sean tratadas. y llevadas también a, a la, a la convención. Y para Garpa, Isabela, y para Garpa, entonces, Jiqui Sin Cama, Tupananchis Cama, nos vemos en una próxima misión, en una próxima entrevista, en, en este espacio desde Radio Aymara. Gracias. 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 Gracias.